Chiqui Rivera llega a la ciudad de Guadalajara para dar a conocer su más reciente sencillo Horas Extras. Y como parte de la promoción tendremos entrevistas exclusivas para Videorola este próximo 23 de agosto. Intocable Experience. Es el reality show que comparte Intocable por medio de su canal de YouTube, donde podemos ver las situaciones cotidianas que vive la agrupación. Acompáñalos cada semana. Toca el turno de Alta Consigna para que los acompañes y demuestres que eres un verdadero fan. Te esperamos este próximo martes 15 de agosto en las instalaciones de Videorola a las 4 de la tarde para tomarte la foto del recuerdo con ellos.